bienvenido mis queridos muchachos a un nuevo vídeo acá en tu canal favorito de tecnología en 4k televisores su hd y consolas de última generación máquina 4k hoy mis queridos muchachos vamos a hacer uno de los vídeos más esperados yo sé que por muchos del canal y es el vídeo donde vamos a elegir los 10 mejores televisores a comprar en este año que son los 10 mejores televisores donde cerramos el año y ya acabo ya meter todo toda la carne en la parrilla por eso no son 5 son 10 y esto es absolutamente actualizado y esta es mi última opinión definición etcétera partamos ojo los voy a no están ordenados de cuál fue el mejor o peor para mí sino que están ordenados desde el precio más económico hasta el más costoso los precios no te los voy a dar en pesos pero puedes buscar si tú por ejemplo los busca en amazon o en distintos lados puedes de repente importarlo van a ver algunos modelos que son exclusivos para algunas zonas pero como máquina 4k llega tanto desde méxico como público latino de eeuu o españa o chile traté de meter de todos lados y armar una lista bien completa es decir muchos de estos televisores van a estar en tu país y vas a poder elegir vamos a partir recuerda no del mejor del peor al mejor sino del más económico hasta el más costoso y por supuesto también a cuál es el que más los que más no al final te voy a decir cuál fue mi favorito porque aquí le doy tantas vueltas entonces es mi favorito del año al final pero partamos en el décimo lugar tenemos al tcl p615 este televisor fue elegido por nosotros como el mejor televisor de entrada de este año es un televisor que data del 2020 pero a latinoamérica llegó el 2021 es un televisor muy económico y un televisor con un panel vea que tiene pero exquisita imagen y que la verdad que está tanto en su tamaño de 43 pulgadas como en su tamaño más grande siempre con panel vea siempre con un contrasto de unos 4000 a 1 y la verdad que si bien sólo tiene hdr 10 no tiene volviar no tiene olvidación menos hdmi 2.1 esas cosas es un televisor 4k con muy buena imagen y con android tv que mejor todas las apps que puedas querer las vas a tener disponibles si tú tienes poco dinero en este momento disponible para poder comprar un televisor 4k este es tu televisor 4k el tcl p615 es el mejor televisor gama de entrada sin duda de este 2021 y merecidísimo merecidísimo ocupante del décimo lugar que es precisamente recuerda vamos a ir de la cama de entrada gama media gama media alta etcétera así vamos a ir para arriba en el lugar número 9 si ya puedes gastar más dinero si ya podemos tener más presupuesto viene el hisense y 60g este televisor para mí en la joyita de hisense sobre todo en latinoamérica porque es un gran televisor con panel vea que tiene un contraste de 5000 a 1 posee full array local dimming posee también aproximadamente un brillo unos 700 y 750 nits y es un televisor que si bien no tiene puertos hdmi 2.1 si tiene un gran modo juego con bajo input lag y con frame rate variable ojo eso es confirmado yo lo tengo tengo mi xbox series x conectado a él y la verdad que el frame realitaria anda espectacular la imagen es limpia a morir se ve súper bien cristalina etcétera tiene algunos detalles que ya los vamos a hablar cuando hablemos del análisis el próximo miércoles pero la verdad que anda espectacular el televisor si tú ya puedes gastar más más dinero que el tsl que te mencioné ya podemos entrar entonces o subir un poquito más este es tu televisor el hisenseu 60g es un televisor que tiene todo lo que puedas querer dolby vision dolby atmos hdr lo único lo único que se me cae es en el sistema operativo que no tiene android sino que tiene vida por lo tanto para todas tus apps vas a tener que añadirle un google google tv un google chromecast tv o algo así pero salvo eso que es un tema que ya van a dar contra la corriente acá porque lamentablemente no depende ni siquiera de hisense chile la verdad que pero sí que es que es como mi único contra pero por lo demás este es un merecedor merecedor no en un lugar de este año como uno de los mejores televisores sin duda de este año sin duda este es el rey de la gama media este es el mejor televisor gama media para mí del año el hisenseu 60g pasamos al lugar número 8 y en este caso tenemos al sony x 85 j un televisor acá ya todos los televisores que vienen para acá de acá para arriba son con hdmi 2.1 son con para consolas de última generación toda la lista que viene para acá arriba es de lo mejor de lo mejor pero a ese nivel te quiero resumir lo anterior si tiene muy poco presupuesto disponible para comprar un televisor 4k el tc lp 615 si tienes para comprar un buen televisor gama media el hisenseu 60g si ya puede gastar más empezamos la lista sony x 85 j ocupa el octavo lugar tremendo brillo funciona súper bien que te va tiene hdmi 2.1 puedes conectar tu playstation 5 y la verdad que es el televisor de sony precio calidad yo diría el mejor que puedes encontrar este año en el lugar número 7 tenemos al samsung q 80 a este tiene un pro y un contra primero el gran pro que tiene es que es un televisor que cuenta con hdmi 2.1 cuenta con con freezing cuenta con friend rate variable cuenta con allm cuenta con todo lo que puedas necesitar y tiene muy buen brillo lamentablemente latinoamérica llegó con panel ads por lo tanto lo recomiendo sólo 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 si tienes una sala iluminada si no tienes una sala iluminada y lo quieres por ejemplo por una zona de cine se te va a ver grises los negros pero es un gran televisor y a mi juicio por lo que vale está muy bien porque se puede encontrar en oferta de repente en un spa con barras de sonido súper bueno porque si bien el juego en el qn 90 es mucho mejor es perdón es mucho más costoso y es más top de línea es el mismo panel ads y la verdad que cuando considero que no vale la pena gastar por tanto por un televisor con panel ads a mi juicio personal como esta lista me voy yo bueno pongo entonces en ese lugar en el séptimo lugar el samsung q80 en el sexto lugar el rey de heysense el televisor heysense u8 una maravilla de televisor lejos en la mejor así podría decir la mejor pantalla quantum dot led normal tradicional con hdmi 2.1 tiene un contraste que la verdad que es brutal de casi ocho miles a uno posee hdr unos brillos de 1600 nits brillos en sdr 1300 nits posee alllm posee freezing y using dolby atmos dolby visión y android tv este televisor es una joya si tú quieres tener hay porque después te va a nombrar uno mejor todavía que este pero si tú quieres tener uno de los dos mejores televisores led para consolas de nueva generación el heysense u8 te va a andar impresionante ojo ojo panel la vea súper bonita imagen etcétera si a ti te da lo mismo las consolas de última generación ojo que el heysense u60 gsb súper bien también y es muy económico pero por si acaso el heysense u8 brilla el doble aproximadamente y la verdad que es una joya de televisor y para mi juicio es el mejor heysense de este año el heysense 9 no lo puse en la lista porque ocupa una tecnología de doble panel que tiene un panel de ips entre medio la verdad que el contraste es muy bajo a mí no me gustó mucho considero que va el precio no sé lo encontré un poquito un tiro por la culata ya vamos a hablar de eso en enero cuando empecemos a hacer eso como balance pero el heysense u8 es el televisor de heysense de este año en el lugar número 5 vamos con el que para mí este año habiendo revisado ahora sí que todo es el mejor televisor led del año la verdad muchachos es que en este lugar en este puesto de la lista tengo un dilema un poquito grande les voy a ser franco yo tenía escogido antes en este lugar como mejor led del año antes de pasar los led alta gama etcétera al sony x 90 jota que francamente fue el x el de sony el más el más adelantado que llegó a latinoamérica si hubiese llegado a tu país el x 95 jota por favor considera ese por sobre el x 90 jota pero me pareció un televisor espectacular para ver películas tenía el bravi xr que tenía toda la línea alta de sony de este año que ya he hablado del profesor cognitivo y toda su bondad si eres cinéfilo este es tu televisor con cualquier televisor sony con bravi xr va a ser una delicia pero además venía con porto hdmi 2.1 un televisor que estaba en la fila para las nuevas en los nuevos firmware update de lo que es es freezing kllm que se yo las cosas que de repente va a tirar sony o perdón que brr y llm bueno la verdad es que por los palos me empezaron a preguntar hace bastante por el tcl c825 que es la entrega mini led de tcl para este año y que empezó a llegar efectivamente en el último tercio de este año muchos países de latinoamérica me fue imposible conseguirme uno por el tema de que es muy costoso no es que yo pueda llegar y comprarme un televisor para analizar los dos semanas eso lo puedo hacer con televisores más de entrada pero con televisores así no pero tuve la suerte la suerte que antes de hacer este listado uno de mis mecenas que me ayudó en la mesa más china logró hacerse con uno y empezamos a lanzar comparativas y muchachos el televisor está increíble es una delicia de televisor es un televisor mini led con yo diría uno de las de los paneles que aplicó el mini led mejor de todas las marcas samsung el geek en neoculet tcl lo aplicó súper bien tiene android tv tiene dolby visión dolby atmos ojo tiene puertos hdmi 2.1 con allm con vrr o sea es una delicia de televisor en qué sentido elegir uno u otro la verdad que en mi país en mi país hubo días que el tcl c825 estaba más económico que el sony x90 j si ese es el caso yo te recomiendo elegir el tcl pero ahora por ejemplo ocurrió lo contrario subió bajo el x90 j y está más económico que el tcl en ese caso ve por el x90 j en ambos casos estamos con lo mejor de este año sin duda paneles pero exquisitos paneles va tremendo aplicación de local dimming full array hay tecnología mini led por un mini led por un lado de tcl por el otro lado tenemos lo que es el procesador bravi xr entonces los dos televisores son muy buenos qué defectos puede tener uno del otro bueno el sony tiene ciertos defectos en el sentido de que tiene todavía bastante blooming en comparación pero ese es un defecto de la tecnología full array lamentablemente es muy difícil que no lo tengan y en el lado del tcl si hay gente que se queja un poquito del tema del post venta y el soporte de tcl que como sabes una marca que en algunos países tiene muy muy mal soporte y ahí yo lo dejo a conciencia en un caso tienes una marca japonesa que la verdad que está bastante establecida en latinoamérica y tiene muchos caminos de resolver problemas el tcl es maravilloso pero si en tu país tcl no tiene soporte lo que sea te enojo con eso la idea es que no pases un mal rato que no pases mal diciembre pero estos televisores tanto el tcl 825 como el sony x90 j son para mí los mejores leds del año cuando uno cuando el otro como te explique cosas de suerte pero son una maravilla y por lejos los mejores leds de este año samsung con sus paneles ads patada ahí como diríamos en el coxis y para el final de la fila bueno pasemos a la siguiente categoría entonces pero estos dos joyitas joyita pura muchachos así que si te hiciste con uno de estos dos joyas tienes lejos los mejores televisores no leds de este año en el lugar número 4 ahora nos vamos con el tremendo el mejor este es el mejor o led precio calidad-precio del año y estoy hablando del el y c1 el el y c1 es un televisor impresionante mejoró mucho de las cosas que samsung había con perdón que él y estaba con un poquito al debe con el tema del lm tan agresivo que fue el 2020 y tiene un televisor que tiene un gran white color gamut un televisor que tiene hdmi 2.1 el mejor televisor para videojuegos precio calidad del año lejos es este no hay ningún otro pero ya vamos a hablar cuando termine el listado y sin duda una maravilla y lo mejor de todo el precio es un televisor brutalmente económico que pudo llegar a muchos países con ofertas pero muy muy económica que los black friday de repente llegaban a temas irrisorios es el televisor muchos muchos mecenas míos pudieron comprarse el y c1 a precio de televisor gama media al nivel que llegó el stock y al nivel que igual la oferta tremendo televisor pero realmente premiado sin duda uno de los televisores favoritos por los gamers del año en el tercer lugar como no lo voy a poner a él al rey del y el y g1 es todo lo bueno que te hable del c1 todas las maravillas que establece uno pero además tiene la gracia de poseer el paneleo que por supuesto le otorga que aún pueda brillar más no pasa los mil nits como hubiésemos esperado pero la verdad que tiene aproximadamente unos 150 nits más que el c1 anda súper bien es bonito su diseño también si quieres el mejor televisor para juegos y el dinero no importa en el y g1 es el mejor televisor para juegos sin que el dinero importe tiene freezing gsync y a la llm brr puertos hdmi 2.1 son todos los puertos son hdmi 2.1 así que puedes conectar pc xbox series x playstation 5 lo que usted quiera disfrute tiene y es precioso en el segundo lugar tengo al sony a 80 j una maravilla de televisor oled el gran salto de sony y el tope de línea que llegó a varios países de latinoamérica es un televisor que tiene un procesador prespero bravia xr que es increíble cómo maneja las imágenes al ver películas cómo maneja el movimiento la textura la cristalización la creación de contenido todo lo que hace este procesador la verdad que es maravilloso y si bien acá no tuvimos el sistema de streaming exclusivo para los bravia xr que hubo en eeuu la verdad que ni siquiera nos acordamos de él con los precios y lo bonito que sea este televisor lo único que el precio con el segundo se disparó muchísimo lo cual lo dejó en una posición bastante incómoda porque como el segundo se ve también y vale tan poco entonces hay en comparación al otro ahí que hago un poquitito cojo pero ojo este es el mejor televisor para ver películas sin duda sin duda la verdad que tiene una vez un ave se me olvidó como se llamaba esa cuestión cuando se atenúa con un poco cuando hay mucho blanco en pantalla se atenúa lo tiene súper poco es un televisor brillante es un televisor que las películas se ven exquisitas es un televisor con android tv no con este televisor no necesitas tener ni apple tv no necesitas tener nada de eso porque tienes toda tu ap ahí si quiere bajar bpn baje bpn la verdad que se ve espectacular el único punto débil que yo lo encontraría es el de todos los televisores sony si usted baja películas no se compra un televisor sony porque sony no está hecho para eso hay otras marcas que manejan mucho mejor tener películas de disco duro porque digo esto que usualmente no lo diría porque he tenido gente que realmente reclaman los televisores sony que pero yo le metí a estas películas y se paraba cada rato no no son para eso los televisores sony porque sony son las marcas más complicadas para eso para eso te recomiendo lejos más el y que se yo samsung tienen mucho mejor manejo de ese tipo de contenido pero vámonos al primer lugar el primer lugar de este año lo tiene el sony a 90 jota el televisor yo diría estrella del año el televisor que sin duda logró aunar muchas cosas y lo único que yo diría que tanto la 90 jota y el 80 jota tienen como punto débil es que por ejemplo para ocuparlos para pc o para Xbox serie x no son no tienen Freezing no tienen G-Sync no tienen a LLM como que están recién les van a poner esos vía firmware pero realmente sony se los pone algunos televisores ya hay problema entonces no si tienes esas consolas vete por uno de los LG que te mencioné pero si tú eres cinéfilo o quieres ver películas el modo netflix el modo filmmaker mode son una maravilla y sony tiene la gracia que no necesitas calibrar porque vienen calibrados vía calman ya los televisores o sea tienen un sistema de calman se me olvidó ahora pero lo vas a ver en la ficha de los televisores y la ves en las páginas oficiales son y sale toda la información se ven súper bien prácticamente no hay que no hay que configurar de todas formas la próxima semana voy a hacer un vídeo de configuración de sony para que puedan puedan los usuarios que sean de todo tipo de televisores son y sepan bien qué cosas hay que cambiar qué cosas no pero el a 90 j fue el rey de este año es el televisor que sin duda más llamó la atención porque prometió llevar el brillo como nunca antes visto a los televisores oled que siempre es como su punto débil y la verdad que en cierta forma lo cumplió bastante es un televisor que se ve muy vistoso es un televisor muy lindo pero insisto muy poco se habla del bravia xr el tremendo procesador que tuvieron estos televisores y la verdad que sin duda se nota estos para mí fueron los 10 mejores televisores que puedes comprar este año hay varios que a lo mejor no van a estar en tu país pero otros que si van a estar pero la verdad que son tremendos tremendos televisores ahora que ya terminamos con de contar los 10 televisores los 10 mejores televisores de nosotros para este año mis favoritos personales tú puedes tener otro favorito me puedes decir yo soy fanático del hySensee un 9 yo soy fanático del samsung qn 90 todos tenemos nuestros favoritos yo di el listado ahí que lo di yo y también conversando con varios mecenas míos etcétera que tienen algunos de estos televisores que yo no puedo acceder acá pero otros que pudieron acceder le hicimos entre varios esta lista pero 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 mis favoritos personalmente mi televisor favorito de entrada este año tsl p6 15 lejos no tiene competencia tremenda pantalla un televisor que en todos los tamaños es tan económico y tiene un android tv manejable en gama de entrada lo android tv solían ser un parto ya que esté súper manejable el mejor televisor gama media este año el hySensee u60g pero lejos un televisor precioso tiene dolby atmos dolby vision etcétera lo único que se quedan debes que no posee hdmi 2.1 si para ti lo único que te interesa jugar entonces te iría mejor con un samsung q70 que creo que tiene hdmi 2.1 este año o el sony x 95 j que también tiene hdmi 2.1 2.1 pero si no lejos y el mejor televisor del año para mí la verdad que comparten puesto el el gc1 es lejos el mejor televisor de videojuegos del año y el sony a 80 j es lejos el mejor televisor para ver películas el año entonces tienes que ver qué es más importante para ti ver películas entonces su mejor televisor del año son sony a 80 j que es más importante para ti jugar entonces el mejor televisor del año es el dice el dice 1 yo soy cinefilo total yo diría que casi un juego muy poco ahora por lo tanto a mí el sony a 80 j fue mi televisor favorito del año bueno y cuéntame tú cuál fue tu televisor favorito de este año está lista espero que haya encontrado algún modelo que te guste algún modelo que realmente te ayude y bueno recuerda suscribirte al canal activa el campanito de notificaciones y si te gusta lo que hacemos ya lo sabes te puedes transformar en miembro de uniéndote apretando el botoncito y ahí tienes acceso anticipado a nuestros vídeos y puedes ver los vídeos exclusivos y publicaciones exclusivas que hacemos como por ejemplo el directo de los domingos que exclusivo de miembro y mecenas y hablando de mecenas si ya necesitan mucha más ayuda el machina help whatsapp necesitas por ejemplo los demos de la biblioteca vip que quieres vender algunos productos en nuestro en nuestro instagram de venta en lo que sea www.patreon.com.com.br bueno muchachos con esto me despido espero que les haya gustado este listado la verdad que traté de meter de todas partes del mundo y lamentablemente no me pude conseguir mecenas en este momento con tcls de otros modelos pero me logré conseguir el del c825 que estaba muy atravesado con eso y merecedor merecedor mejor led del año bueno un abrazo que esté muy bien y que tengan una linda semana chau chau y y Gracias por ver el video.